Oigan, ¿quién chifló? Quiero saber quién chifló. ¿Quién chifló de verdad? ¿Por qué? ¿Quién tiene tan bajos estándares que se conforma con esto, oigan? El estandopero Manuna ha cosechado grandes frutos en su trabajo como creador de contenidos LGBT, pero también ha enfrentado duras críticas por tratar temas que atañen únicamente a sus preferencias sexuales. La gente que me ve, la gente que consume lo que yo hago, pues poco a poco ha ido creciendo, porque creo que es un contenido muy auténtico, original, realmente me gusta ser como súper auténtico en lo que quiero. Y tiene que ver también con la visibilidad, con la visibilidad de LGBT que es muy importante ahorita. Hay muchos heterosexuales que nos dicen todo el tiempo, ¿por qué los gays solamente hablan de que son gays? Y decimos, pues ¿por qué los heterosexuales solo hablan de que son heterosexuales? Entonces, pero tienen un conflicto, ¿no? Y luego también esta cosa de ¿por qué los gays quieren estar en todo? Porque los heterosexuales ya están en todo. Entonces, cuando llegas a hacer esto, a romper con su tranquilidad, es cuando empiezan a... Entonces, cada vez más gente se va uniendo a ti a decir, claro, ahí está la visibilidad, y ahí está el romper con el estigma de, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para mí. El comediante, quien ha formado parte de la programación de Comedy Central y Netflix, reveló que la censura también ha estado presente, incluso en sus textos. La gente que me contrata luego me dice, oye, todo bien, pero pues espero que no digas tantas groserías. Digo, bueno, pues no digo groserías, o sea, no es como que esté basado mi show en puras groserías, ¿no? Hay shows que te piden muy específicos de, necesito que digas esto. Ah, ok, lo digo con comedia y todo bien, ¿no? La censura luego, pues es cuando estas palabras, ¿no? Que son muy fuertes, ¿no? La famosa palabra con B, que te dicen, no puedes decir, pues no, porque estamos al aire y estamos aquí. Pero de ahí a que alguien me diga, no puedes decir esto, pues atenta contra mi libertad de expresión y contra, se me hace de repente homofóbico, ¿no? El que no pueda yo hablar. No hables de que eres gay. O sea, cuando me ha tocado que me diga, no hables de que eres gay, yo digo, pues no es que lo hable o no. Es que voy a hablar de mis relaciones amorosas, ¿ok? Es tu línea. Es mi línea, y ya, ¿no? O sea, es como soy. No es como que yo diga, ah, hoy no voy a hablar de ser gay, ¿no? Así vivo. Entonces, ahí es cuando yo digo, me tengo que mover a otro lugar, ¿no? No necesitamos esto. Respecto a cómo evitar ofender ciertos sectores de la sociedad, afirma que hay que tener muy claro la línea del respeto al momento de escribir un guión. No, yo creo que hay una línea muy delgada justo entre lo políticamente correcto y lo... El otro día también me decía una persona, ya se ofenden por todo, y es como, no es que me ofenda por todo. Es que antes no me podía... O sea, desde siempre estuvo mal que me dijeras, maricón, jodón, siempre estuvo mal. No es que me ofenda ahora más, ¿no? Entonces, sí he visto estándares donde digo, bueno, pero cada quien va a subir al escenario a decir lo que quiera. No siempre y cuando tenemos una línea, los comediantes, en donde es, tiene que ser más chistoso que racista, tiene que ser más chistoso que homofóbico, tiene que ser más chistoso que clasista. O sea, si va a ser chistoso que no sea clasista. Entonces, creo que respetar esas líneas está bien padre. Conocer los límites de la comedia, ¿no? También, hasta dónde es comedia, hasta dónde estás nada más diciéndolo por ofender a alguien. Manuna se presentará este 13 de diciembre en el show True Colors en un foro de la Colonia Roma y compartirá escenario con otros estandoperos de la comunidad LGBT como Ofelia Pastrana, Nicho Peña y Ana Julia. Ahí estoy, ¿no? Esta espalda que, miren, ha soportado machismo, homofobia, garrafones de agua y un corpiño gigante, ¿no?